Después de esta temporada de la bella durmiente del bosque en el Gran Teatro de La Habana, el Ballet Nacional de Cuba se presentará en Europa y algunas provincias de Cuba simultáneamente. Mientras que parte de la compañía estará de gira por España e Italia, con Giselle, Don Quijote y el Lago de los Cisnes, otro grupo llevará a Pinal del Río en septiembre, Tiempo de Danzón, Muñecos, Desnuda Luz de Amor y Copelia. En octubre, los habaneros también podremos disfrutar de la misma programación. Para el mes de noviembre habrán funciones especiales dedicadas al aniversario 50 de la Fundación de Casa de las Américas. Y para cerrar el año, dos presentaciones los días 4 y 5 de diciembre en el Teatro Sautos de Matanzas, con las obras Elegida por un Joven, Lucía Jerez, Fabio Dichelmo In Memoriam y Dionaea. El 2010 comenzará con la visita del Ballet Juvenil de Hamilton, Canadá, que actuará junto al Ballet Nacional de Cuba en el tercer acto de Cascanueces. Estas son algunas de las pistas que para este año e inicios del próximo nos deja la compañía Juana de Ballet. Ledy Alvarado y Raúl Nogués, Sistema Informativo.